Hola, ¿qué tal? Yo soy Link. Gracias por acompañarme nuevamente en el canal. El día de hoy vamos a hacer esta construcción. Es una granja de pollos automatizada o prácticamente o semi-automatizada más bien. Es una granja muy compacta, mide 3x3x4 de altura. No requiere de demasiados materiales, aunque algunos de los materiales que necesitamos pues sí pueden ser algo costosos en hierro. Necesitamos un par de calderos, algunos hoppers y un comparador que, bueno, para nuestro comparador pues vamos a necesitar cuarzo. Fuera de eso los materiales son sencillos. Yo los tengo en la parte de acá. Vamos a necesitar un cofre. Puede ser cofre trampa o cofre normal. Es lo mismo. Materiales de construcción yo voy a utilizar cuarzo. Dos losas de cuarzo. Necesitamos dos calderos, tres tolvas o hoppers, una cubeta de lava, dos dispensadores, una palanca, un comparador, un bloque de vidrio, una antorcha de redstone y tres puntos de redstone. Así que, bueno, esos son los materiales que necesitamos. Me los voy a llevar de una vez. Les voy a enseñar cómo funciona la granja. Creo que no les enseñé realmente cómo es que funciona. En ese caldero tenemos un montón de pollos o gallinas poniendo huevos. Luego, esos huevos teóricamente irían a este dispensador. Y digo teóricamente porque en este momento, como no tengo activado el dispensador, se van a ir a este cofre. Así que lo voy a activar para que empiece a dispararme huevos a la parte central, al caldero que tenemos ahí en la parte del frente. Y una vez que crezcan los pollos, se va a activar este dispensador que tiene lava, los va a cocinar, se cocinan, como pueden ver ahí, se cocinan y nos los va a mandar a este cofre. Nos va a mandar tanto las plumas como los pollos cocinados. Es una granja que, digo, aún siendo tan compacta, es una granja que tiene, bueno, una productividad alta. Así que, pues, espero que les sirva, que les funcione bien en su mundo de supervivencia. Lo primero, para construirla vamos a poner un cofre en la parte del frente del lado izquierdo. Luego voy a utilizar un par de hoppers, uno viendo hacia el cofre, otro viendo hacia ese hopper. Luego voy a poner estos bloques de cuarzo. Aquí podemos aprovechar de una vez si quieren, podemos poner la antorcha o la podemos poner al final. Si quieren la ponemos al final, nada más para que no se nos active el circuito. Luego necesito el comparador que tengo aquí. Así que voy a poner el comparador viendo hacia el frente, de esta forma. Luego necesitamos aquí poner un caldero, ese caldero iría aquí. Luego tendríamos un dispensador. Voy aquí. Antes de poner este caldero, tengo que poner el dispensador, perdón. Así que este pensador va viendo, perdón, hacia la parte de atrás. Luego, ahora sí podemos poner nuestro caldero del centro. Aquí tendríamos un hopper o tolva viendo hacia ese dispensador. Al frente llevaríamos o lleva el dispensador, lleva una palanca para activarlo. Aquí es un bloque. Luego encima de nuestro dispensador tenemos un bloque de vidrio. Nada más para ver cuando tenemos pollos. Aquí llevamos un bloque. Luego tendríamos el dispensador que va en la parte de arriba. Lo pueden poner de esta forma. Esto va viendo hacia el caldero del centro. Voy a aprovechar para poner el cubo de lava. Les recomiendo que la antorcha la pongan al final, porque si la hubiéramos puesto desde este momento, se nos hubiera activado el dispensador de lava y sería un desastre. Ya me he pasado. Voy a poner un bloque temporal ahí para subir este. Aquí llevaríamos otro punto de redstone. Nuestro tercer punto de redstone, ahí. Luego, para romper esto, hay que poner otro bloque ahí. Y lo demás sería nada más cerrar nuestra granja. De esta forma. Aquí llevo otro bloque. Y encima de este llevamos el segundo caldero, que iría encima de este hopper. Nos falta aquí poner el bloque de cuarzo superior y nuestras losas en la parte de arriba. Una iría aquí y otra iría ahí. Y ahí tiene la granja terminada. Para activarla, pues nada más necesitamos nuestra antorcha de redstone en la parte de arriba. Ahí se va a activar y se va a desactivar. Así que, bueno, esta es la granja terminada. Déjenme revisar nada más que no me haya faltado nada de la parte de atrás. Me parece que no. Me parece que no. Así que, bueno, esta es la granja. Como pueden ver, es una granja muy sencilla de hacer. No lleva demasiado trabajo. Nos tardamos realmente muy poco. Como siempre, espero que esta granja les haya servido, les haya funcionado. De ser así, agradecería que votaran el video y que se suscriban al canal. Y que dejen sus dudas y comentarios en la descripción del video. Ahí mismo se los contesto. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.